Bolvo, palenzado, bolvaje, estrellalero. Escaña vs. Mercedes, caula, escaña, peligro, palenzado, con la pudera en el semi. Mercedes-Benz allí solo, Ford de la jaula, Volkswagen, paralero, y Escaña en el chifero. Escaña, en la gotea. Escaña, en la gotea. Mercedes-Benz, peligrosa. Bolvo, peligrosa. Mercedes-Benz, peligrosa. Lo que no estoy pegado. Ibeco, tanque, peligrosa. de la fiesta Ibeco, tanque, peligrosas Mercedes Benz, tanque, peligrosas Volvo, peligrosas Volvo, BF Mercedes Benz, BF Y caña, y BF Volvo, peligrosas Volvo, y BF Volvo, peligrosas Iveco, EPF ¡Gracias! Bua, bua, IBF